Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy traemos malas noticias porque básicamente hemos descendido por varias razones Número 1, bueno, por dos estrellas hemos descendido y eso que teníamos más por central de destrucción Número 1, se cometió un error al inicio de liga, no sé quién lo cometió ahora mismo, no me acuerdo pero pidió perdón y básicamente la liga se inició simplemente con 30 personas en vez de todo el clan como normalmente hacemos, solo con 30 Entonces si alguien fallaba, no se podía reemplazar por otro como siempre hemos hecho o hemos ido rotando, pues tal, esta vez no se ha podido hacer por un error que ha habido y no pasa nada Luego, bueno, la liga esta también ha sido yo creo que una de las más difíciles Nos ha tocado nada más que ayuntamientos altos de TH16 no solía bajar Y bueno, pues básicamente también hemos conseguido hacer menos estrellas Como veis aquí, ha fallado el ataque, una estrella Y también ese cúmulo de cosas, el no hacerle mínimo dos estrellas a cada TH También ha hecho que tengamos menos estrellas y hayamos descendido Luego por lo general, no sé si la gente ataca o no Yo fallé un día porque esta semana he tenido muchos problemas y fallé un día De hecho fue por mitad de la guerra Y por lo general estoy viendo que Que bueno, han fallado varias personas y son siempre la misma Diego me lo explicó Le he dicho que vale Pero que... Le he dicho que vale básicamente porque es entendible que ahora en España son vacaciones Verano Y la gente se va de vacaciones Entonces entendió que no estaba en su casa Porque me lo estuvo explicando Y... Y no pudo atacar Lo entiendo, es una cosa normal Pero si no vas a poder estar en liga Hay que avisarlo No va a pasar nada Y tal Hasta no sé si me lo dijo Pero bueno Voy a mirarlo rápidamente Porque hablé por aquí No, hasta no me dijo nada No sé, quizá le haga un descenso o algo No sé, ahora me lo pensaré Y Jeremy no ha atacado en un montón de días Va a ser expulsado Así es que bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser otorgar los bonus Como siempre hemos hecho Esta vez no va a haber bonus aleatorio Se lo voy a entregar A la gente que ha donado Que una Y la que más ha donado ha sido Raúl Entonces aparte ha hecho muchas estrellas Así que se lo voy a dar a él Luego Vitamini Ha estado Bastante atento Mandando muchos mensajes Para que el clan atacara Y Y entonces también se lo voy a otorgar a él Como hemos descendido No puedo otorgar a más que dos Creo que se lo voy a otorgar a ellos dos Porque han estado también muy pendientes No digo que los demás del clan No lo hayan estado Simplemente porque Lo que más he visto han sido ellos Y tal También sé que 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 Ninrod Ha donado también Donó el primer día Y parte del segundo Pero como se lo puedo otorgar a dos Yo creo que Estas dos personas Que han estado más Enfocadas en el clan Y en No descender Creo que también Se merecen el bonus Se lo vamos a otorgar Y ahora Pues vamos a A expulsar a la gente Vamos a expulsar a la gente No a degradar Y tal Hasta este líder Voy a Degradarle A veterano Creo que Es algo normal Porque han sido dos días No voy a degradarle más Pero Hay que darle un toque de atención Creo que lo justo Luego estaba Diego Que Diego también Creo que lo voy a degradar Si lo veo Si lo veo lo degrado Si no lo veo Pues a lo mejor te libras ¿Dónde estaba El maldito Diego? Aquí Te voy a degradar Pero bueno Tenlo en cuenta Que tampoco pasa nada Pero Tengo que degradarte Y Jeremy Mira No adona No ataca casi nada Creo que hay momentos Que hay que ser un poco más duros En el clan Y Voy a expulsarle Luego he visto aquí Uno que Lleva dos días Sin entrar Este H11 Le voy a expulsar Sé que ahora mismo Somos 42 personas Por lo que también Ha bajado bastante El clan de miembros Pero creo que también Puede entrar gente Que realmente Aporte Al clan bastante Entonces bueno Si tengo que expulsar A gente Y la próxima liga En vez de ser de 15 Me da igual Pero creo que Hay que poner Mano dura Para Para poder Pues eso Que el clan se mantenga Ya que Esta última semana Ha sido durilla Y es normal Que Y entiendo que hay gente Que se canse Creo que por lo demás Está más o menos Todo bien Fuera de cámaras Quizás Hacienda Alguna persona No quiero hacer El vídeo este Tampoco Demasiado largo Pero si Fuera de cámara Hacenderé Alguna que otra Persona Que Que vea Porque por ejemplo Kevin Demolador Ha estado Atacando bastante Una ascensión Pues Por que no Mini Rene Creo que también Así que le voy a acender A veterano Y bueno En general Pues eso Miraré Detenidamente Pues Quien Quien ascenderle Y quien no Porque más o menos Está mirando Quien ha atacado Y quien no Y por ejemplo Este Esta Ha hecho Ataca también bastante Ascenderle A celider Ya que hemos degradado A esta Pues bueno Ascendemos a él Y bueno Pues básicamente Miraré detenidamente Pues eso Quien ascender Y quien no A ver No hemos podido Hacer mucho más Ha sido complicado A mi me han tocado Todos los días Menos uno THs 16 De hecho La única vez Que me tocó En vez de un TH16 Un TH15 Encima leí de pleno Creo que fue el quinto día El Quinceavo día No El quinto día A ver Puede ser este De hecho si Vamos a ver la repetición Ya que Llevamos 7 minutos De vídeo Pues bueno Vamos a poner esta repetición Y ya Cortamos vídeo Lo he dicho TH15 Que si que verdad Que es recién empezado Pero bueno El TH15 No hay que quitarle Valor al ataque Pues bueno Básicamente Lo típico Rayos Quito el controladores Que me vayan a molestar Y hago un ataque Por la parte superior Para tirar lo antes posible El águila de artillería Y Y bueno Y básicamente Por eso Quito el águila de artillería Y todo lo que hace Mucha es el picadura Ahí justamente Activo la habilidad Para que la catapulta No dañe demasiado A mis tropas Y ya bueno Pues básicamente Los héroes Se meten perfectamente Por el medio Y me hacen Un increíble Destrozo De hecho el rey bárbaro Me tira la catapulta Me tira la ballesta Y ya A este punto Pues básicamente No quedan apenas Apenas estructuras Que hagan daño Y bueno Muchos dragones La reina arquera Con la habilidad Que eso es muy importante Y nada Básicamente pues ya Con la tropa que quedan Es más que suficiente Además que está El unicornio vivo Y de vez en cuando Pues va curando Un poquillo A mi reina Y como veis Pleno Así que perfecto Los demás ataques Pues bueno Pues eso TH16 Y sacándole dos estrellas Y un 55 A 70% En cada ataque Y bueno Sin más Pues eso Así os ha sido todo Quería hacer un resumen corto Tampoco quería hacerlo Hacerlo muy largo Y Oye Que He puesto una mejora Si conjunto explosivo Bueno Tengo Tres constructores libres Tengo que farmear Tuve el otro día Farmeando Ahora que lo estoy pensando El nuevo evento Tuve farmando un poquillo Y me gustaría hacer un directo Pero vamos Que tengo que farmear Muchos recursos Porque les he metido Muchos muros Y mira como están Los constructores Los pobres Y bueno eso Que no me voy a enrollar más Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros Todo el mundo que se quiera unir Este invitado Pero Hay que ser activos Eso sí Así que Un saludo a todos Y adiós